Bienvenidos, vamos a modificar nuestra clase ClienteService para que las peticiones sean más reactivas y también después cuando trabajemos con el API REST sean asíncronas. Por ahora, si revisamos la clase ClienteService, actualmente como la dejamos la última clase, es un método síncrono, está sincronizado y no podría funcionar correctamente en un contexto real con un API REST, ya que se requiere manejar peticiones asíncronas que no bloquee nuestra aplicación Cliente, nuestra aplicación Angular, mientras espera la respuesta del servidor. Y además, la idea es que en el servidor se puedan realizar varias peticiones al mismo tiempo, que no estén sincronizadas entre sí y por supuesto que se manejen de forma paralela, al mismo tiempo y en tiempo real. Y justamente eso es lo que es el concepto reactivo, que reaccione en tiempo real y a través de flujo de datos, con stream de entrada y de salida. Por lo tanto, tenemos que modificar nuestro código para que el arreglo cliente lo transformemos a un tipo stream. Y para eso, utilizamos el API Observable. Vamos a comenzar importando esta clase. Observable from Rx.js, reactive extensions. Perfecto, pero esto sería si estamos utilizando Angular 5, pero en Angular 6 esto cambia completamente. Reactive Streams o Extensions tiene una importante estructuración, va a cambiar los import. Por ejemplo, en Angular 6 sería muy parecido, pero en el from, en el Rx.js, es el large observable, no va. Solamente iría el Rx.js, para resumir sería import la llave observable from Rx.js, nada más. Eso sería en la nueva versión de Angular 6, que por supuesto utiliza reactive extensions versión 6. Bien, continuemos. Entonces, lo que retorna al método getClient tiene que ser un stream, por lo tanto un observable de clientes. Y también tenemos que convertir este arreglo de clientes en un observable, para que sea del mismo tipo que estamos retornando. Entonces, también tenemos que importar. Vamos a importar el método off, es un operador. From, también del API reactive extension. Acá sería observable en minúscula, es large, el nombre del operador, off. Y acá pasa lo mismo, para la versión de Angular 6, muy parecido al observable, hay un cambio también en el import del off. Por lo tanto, sería el import, las llaves, off, observable from Rx.js. Eso sería todo. Si te fijas tanto el off como el observable, ambos se importan desde el mismo paquete, el paquete Rx.js. Y vamos a tener un solo import, tanto para off como para observable. Off sería este método de construcción, para crear el objeto observable. Y, por supuesto, el observable sería el tipo de dato, la clase observable, que representa nuestro flujo reactivo. Bien, continuamos. Y acá utilizamos el método off, el operador o método. Y ahí convertimos nuestro listado de clientes en un observable. Por lo tanto, en un stream, en un flujo de datos. Y justamente la idea es que se pueda manejar grande flujo de datos de cualquier tipo, ya sea un listado de objetos clientes, un stream de audio, video, imágenes, cualquier tipo de cosa. También es importante entender el concepto observable. Está basado en el patrón de diseño observador. Es decir que tenemos un sujeto que es observable, en este caso sería el cliente. Y tenemos también observadores, que están atentos, escuchando un posible cambio en el sujeto, en este caso en el cliente. Estos observadores se suscriben al sujeto, que sería el observable. Y cuando cambia su estado, se notifica a los observadores y se gatilla algún tipo de proceso, algún tipo de tarea, algún tipo de evento. Ese es el patrón de diseño. Y esto llevado a Angular, tenemos el lado backend del servidor, con el API REST. Y tenemos el cliente con Angular, el frontend. Entonces cuando cambia algún dato en el servidor, en los clientes, automáticamente notifique ese cambio. Y se actualice de forma automática y en tiempo real en el cliente, en el cliente Angular. Sin necesidad de tener que recargar la página. Lo haga de forma transparente. Solamente cuando cambie la información, cuando cambie el estado de los clientes. Ya sea cuando se registra un nuevo cliente, cuando se edita, cuando se elimina. Tiene que estar comunicado el cliente con el servidor. Y siempre notificar, avisar ante cualquier cambio. Nos vamos a cliente component. Y acá tenemos que cambiar, tenemos que modificar. Y acá tenemos que suscribir o registrar el observador a nuestros clientes. Que sería el observable. Bien, entonces esto ya no va. Se tiene que mover, se tiene que quitar de acá. Y getClientes es un observable. Va a ser observado por observadores. Entonces la idea es suscribir. Acá tenemos que suscribir. Y dentro de este método, el observador, justamente sería asignar en el atributo clientes. El valor que se está recibiendo desde el cliente service. Que sería el listado de clientes con los cambios. Entonces acá tenemos una función anónima, nuestro observador. Que se encarga de asignar el valor al cliente component. Clientes, que sería nuestro argumento. El resultado del stream. Vamos a asignar este parámetro clientes a thisClientesClientes. Y eso sería todo. Este sería nuestro observador. Por lo tanto actualiza el listado de clientes del cliente component. Y eso se pasa a la plantilla, a la vista, con los posibles cambios. Esto es una función anónima. Esto es una forma que tiene TypeScript para simplificar las funciones anónimas o arrow, o de flecha. Entonces justamente estos son los argumentos. Acá se podría incluso pasar con paréntesis. Y acá se puede pasar la función anónima con las llaves. ¿Se fijan? Exactamente lo mismo. Incluso podríamos quitar esto. Y acá colocamos function. Exactamente lo mismo. Function. Estamos pasando los clientes. Que sería el resultado del streams. Convertido a un listado de clientes. Y se lo exignamos al atributo clientes. Entonces esto mismo se puede simplificar. En TypeScript de esta forma. Y usamos la llave cuando tenemos más de una línea de código. Pero en este caso como es una sola línea de código. La podemos omitir. Y que iría simplemente de esa forma. Usamos paréntesis cuando tiene más de un argumento. Cuando estamos pasando más de un parámetro. Al método o a la función anónima. En este caso es uno solo. Por lo tanto también se puede omitir. Y queda muy simplificado. Queda muy fácil de entender. Entonces esto sería el concepto del observable. Que sería nuestro cliente. El observador. Que se suscribe. Y actualiza el listado de clientes. En nuestra aplicación Angular. Eso sería todo. Vamos a guardar. Y también guardamos el cliente service. Y vamos a levantar el servidor. Ok. Y acá tenemos el ejemplo funcionando. Igual que siempre. Pero de una forma más reactiva. A pesar de que estamos utilizando datos falsos. Que no provienen de un API REST. Sino que están dentro de un archivo. En clientes JSON. Ejemplos de pruebas. Son datos estáticos. Falsos. Pero estamos preparando nuestra aplicación. Para que después cuando la modifiquemos. Y realmente tengamos el API REST. Implementado con Spring. Ya tengamos gran parte avanzada. En nuestro cliente con Angular. Y esté trabajando de forma reactiva. Y asíncrona. Bien. Espero que haya quedado un poco más claro. El concepto de programación reactiva. Dentro de Angular. Y su implementación. Utilizando el API Observable. Quedamos hasta acá. Y cualquier duda que tengan. La revisamos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!